Porque el estudiante de la Andina no solo sobresale en lo académico sino también en lo deportivo, el rector de la Universidad Andina del Cusco, Dr. Emeterio Mendoza Bolívar, realizó la premiación y reconocimiento a los mejores deportistas del 2018, junto a los estudiantes medalleros de los últimos Juegos Nacionales Deportivos Universitarios desarrollado en la ciudad de Tacna. También se destacó y premió a los directores técnicos de cada disciplina deportiva. El rector de la Universidad Andina del Cusco, Dr. Emeterio Mendoza Bolívar, entregó sendos certificados y reconocimientos a los deportivos que tuvieron buenos resultados en los Juegos Nacionales Deportivos Universitarios Tacna 2018. A los señores estudiantes, docentes y personal administrativo, la participación entusiasta en actividades de mucho beneficio para la salud física y mental de nuestra comunidad universitaria. Además de brindar a nuestros estudiantes deportistas como una actividad complementaria en su formación integral, la participación consciente y activa en acciones físicas, recreativas y deportivas que posibilitará a nuestros futuros profesionales estar mejor preparados para la vida en general, ser cada día mejores personas y respetuosos de las reglas, respetar a sus compañeros, a sus entrenadores, a sus docentes, a la autoridad universitaria y a su entorno en general. Fueron las disciplinas del fútbol, baloncesto, varones, atletismo, judo, taekwondo y karate los deportes en donde nuestros atletas destacaron a nivel nacional. También se reconoció a los entrenadores quienes guiaron a sus dirigidos a obtener medallas de oro, plata y bronce, así como quedar ubicados en los cinco primeros lugares del torneo. Cuán importante es llegar a un momento tan trascendental como es este momento. Un escenario que justamente había pensado en algún momento hacerlo realidad este local para festejar, para celebrar este tipo de eventos que realmente vale la pena. Quiero decirle que usted está cumpliendo una misión muy importante para nuestra institución. Decirle que el tema de la acreditación internacional es vuestra. Es parte muy importante para que nosotros sigamos festejando año y año y para siempre el tema de las acreditaciones internacionales. Y justamente lo que han hecho responde a ese reto, responde a ese compromiso asumido a nivel internacional. Cuando escuchamos que hemos campeonado a nivel sudamericano, natoamericano, creo que estamos alcanzando ese nivel tan grande y a nivel nacional. Cuando logramos el año pasado, en diciembre, el licenciamiento institucional es producto justamente del trabajo de cada uno de ustedes. Les agradezco profundamente por vuestro esfuerzo, por vuestra identificación y sobre todo por ese compromiso de ser más cada vez, como personas, como profesionales y como familia, como universidad, como Cusco, como Perú. Felicitaciones. Muchas gracias por vuestro trabajo tan importante. Mención aparte para los mejores deportistas del año, como es el caso de Amado Escalante, estudiante de la Escuela Profesional de Psicología, medalla de plata en la Sudamericana de Karate en Guayaquil, Ecuador, semifinalista en el Mundial de Karate desarrollado en España y actualmente seleccionado nacional que participará en las Panamericanas de Lima 2019. De igual forma, tuvo un reconocimiento especial la atleta Judith Huamán de la Escuela de Negocios Internacionales, quien se llevó la apreciada medalla de oro por equipos y el cuarto lugar en el Campeonato Sudamericano de Cross Country en Uruguay. Muchas gracias, creo que estoy un poco emocionado por este reconocimiento que nos hace la Dirección de Promoción de Deportes y a la vez el lector y la universidad, con estos bonitos trofeos que nos están entregando y unos certificados. Creo que estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado hoy día el Magister Ricardo, quien se está esforzando mucho para que los deportistas de la universidad salgamos adelante y estemos en constantes campeonatos fuera de Cusco. Este año salí segundo lugar a nivel sudamericano, disputando con el campeón mundial de mi categoría y en el campeonato mundial que se realizó en España, en Madrid, también quedé un buen lugar llegando hasta cuartos de final y además que ahora nos estamos preparando con miras a los Juegos Panamericanos que se va a realizar el siguiente año aquí en Lima. Muchos me preguntan, ¿cuál es la clave del éxito? Pero creo que es algo muy simple, es el hecho de la organización, ser muy organizado en tus días, cumplir tus horarios y ser responsable en lo que hagas. Normalmente un deportista del nivel que estamos hablando, el nivel internacional, entrena sus seis a ocho horas al día y comparando con las horas de clases que son otras ocho horas en sí te quedan solo ocho horas para dormir y después en qué momento haces tus tareas todo eso, pero creo que si es que estás organizado y sabes ser responsable, vas a cumplirlo porque es un sueño, es un sueño que uno mismo tiene y si quieres ser algo más vas a tener que sacrificar de muchas cosas. Primeramente agradecer a la universidad, al señor rector, a los respectivos directivos de la universidad que nos han venido apoyando para poder obtener estos logros. Bueno, obtuve la medalla de oro en los 5.000 metros planos y medalla de bronce en los 10.000 metros planos. Una de las competidoras más fuertes es Italia Valdivia, que ya hemos ido compitiendo nacional e internacionalmente junto con ella. El 1 de diciembre que se llevó a cabo el campeonato sudamericano de montaña de 15 kilómetros sigue en Uruguay y bueno, lamentablemente la ruta estaba mal señalizada y bueno, nos perdimos con una compañera peruana más y logrando el cuarto y quinto puesto sucesivamente con ella. Tengo el apoyo de mis compañeros, mis compañeros me conocen y me apoyan bastante con los cursos que llevo e incentivarlos a que practiquen el deporte. Nada más.